Varias fotos te habrás sacado. Cuando uno ve tu Instagram, hace muy poquito tener una foto con Messi, o sea, al fin del año pasado. Sí. ¿De dónde? ¿Cómo fue la foto? ¿Hay relación después? Sí, yo tengo relación de enfrentarlo, de jugar en Newell con él cuando era chico. ¿Jugaste con él? Él es un año más chico, pero él lo subía en entrenar con nosotros. A él y a dos chicos más. Uno es el primo de Antone, la mujer de él. Yo soy muy amigo de él. Entonces, esto fue un sábado, fuimos a jugar al fútbol y, bueno, Leo estaba enfrente y nos dijo, pasen y, bueno, charlaron un rato. Pero era una manera de decir en algún momento de chiquito, basta. Nada, pero no te dabas cuenta. Era buenísimo, pero... Por eso, porque viste un tiempo a los videos y lo ves que juega solo el chico. Pero eso está bueno, porque te suben la categoría más o dos categorías más, o se lo subían siempre. Y siempre esa gran diferencia, cuando sos chico, queda más disminuido cuando te suben con el mar. ¿Él seguía marcando esa diferencia? Sí, sí, siempre. Usted era fraquito y chiquitito. Era flaquito y chiquitito y no lo podía agarrar. ¿Te jugabas a jugar en contra o en el entrenamiento encima? Encima, bueno, no le iba a contar, pero te voy a contar lo que me pasó con él. Ahora. Yo venía, íbamos a jugar al fútbol, al mismo barrio que estaba él. Yo sé el auto que tiene él y yo iba con un amigo. Entonces, mi amigo también es amigo de él. Va, lo conoce de chico. Entonces, le digo, mirá, íbamos por autopista, Rosario, Córdoba. Íbamos ahí a un lugar cerca de Rosario. Le digo, mirá, ahí va Leo, le dije yo. Pero nosotros aceleramos, le empezó a tocar bocina a él. ¿Vos manejando? No, no, mi amigo. Y aceleró. Claro que sí. ¿Viste? Me está chiquiendo. O sea, fue la bala y se fue volando. Me descubrieron. Aceleró. Bueno, había bastante tráfico. ¿Qué era? Ahí en el autopista. Sí, ya Fúnez. ¿Es de verano fue eso? Ahora, fue ahora. Autopista de Córdoba a Rosario, antes de llegar, es Fúnez. Es un lugar más de verano, así. Entonces, se juntan muchos autos y bueno, queda del lado izquierdo. Lo dejamos pasar. Pero bueno, él había acelerado. Le seguimos tocando bocina y viste el pibe, miró, le digo, él leo, le digo, Guille, un amigo. Y bueno, íbamos al mismo lugar que iba él. Entonces, seguimos, doblamos, él dobló, nosotros doblamos. Ah, qué susto que se puede ver. Él dobló, nosotros doblamos. Acá me matan, hijo Leo. ¿Qué hizo? Se tira un costado. Entonces, nos ponemos adelante, baja el vidrio. Yo iba del lado acompañante y lo saludo. Y me saluda y... Y ahí se relajo. Ahí te enganchó por el medio, se mete y le pegó la boca. Ah, mi amigo acelera y dice, bueno, no, vamos, no. Mirá, se habrá asustado. Bueno, pasó. Cuando se ven en la cancha. Fuimos a jugar al fútbol. Sí, él estaba, no sale del barrio porque esta gente... Sí, 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 es complicado. Terminamos de jugar al fútbol y mi amigo me dice, cabeza, venite, que está Leo. Y voy, me dice, bueno, perdón, me dice, boludo, me frené para saludarte y ustedes siguieron, me dice. Claro, me hicieron frenar y te fuiste. Pero nosotros no sabíamos qué iba a pasar eso. Pero bueno, él se frenó para saludarnos, a los dos. Digo, pensamos que te había asustado, le dijimos. Venimos siguiendo de vos. Venimos siguiendo y tocando bocina hace 10 kilómetros. Y bueno, después nos reí, digamos.